Capítulo 7 Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los marianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los marianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galahad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se dobare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los marianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres. Y tenía el campamento de Marían abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los marianitas, los amalecitas, y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Marían, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los marianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Marían en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, Por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los sentinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, Por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser, y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, Descended al encuentro de los Madianitas, y tomad los vados de Betbara y del Jordán, antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los Madianitas, Oreb y Seheb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seheb lo mataron en el lagar de Seheb. Y después que siguieron a los Madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seheb a Gedeón, al otro lado del Jordán.